Tío, 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 tío de Sevilla ¿Esto qué es? Esto es calor Esto es calor Calor sevillano Una carga llena de mojita Yo no estaba ahí, estaba dormida ¿Cómo que no? Tenemos un error en el nombre, ¿verdad? Sí, en las folletas Pone que no 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 No, o Que no Es que no O que no Con la u al final U al final Que no En francés Que no Pero no es francés Esta pronunción Como pueda Ingrés En inglés No, ojiwa Ojiwa Que no Que no Que no En mi idioma Que no Pero que no Mejor Dile lo que significa El apellido Dile lo que significa No, tú, tú Ah, yo Que no Akena En Yemba Será que na Es el último baile Cuando todos los bailes han salido La gente ha aplaudido Pero la gente está curiosa Esperando el último baile Que es el Que no El que no Y cuando sale ese baile No tiene nada que ver Que no Pero cuando se traduce Se cambia todo Como ensalada En francés Es salada En Yemba Serán Veng 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 Encontramos en otro idioma ¿Por qué en Yemba Significa la hierba? ¿Y la ensalada qué es? Ensalada no conozco No es Cuando el padre metía La ensalada Sobre la mesa Como no había ese nombre En Yemba Decía Comer la hierba ¿Ahora no ha salido todavía el nombre que conozcamos? No, ha salido ya ¿Cuál es? No sé Pero ha salido Vale, cuando lo encuentras lo grabamos Ya la lengua lleva ahora es oficial Es algo que No sé ¿Cómo se llama? Anticlopedia Enciclopédicos Hay diccionario Ahora se puede aprender Pero antes no Por eso llamaba Leer la hierba Porque no había nombre Ahora con los alfabéticos de Yemba Se puede Buscar Y encontrar la traducción Por ejemplo, mira En Yemba Windows Que es inglés Decimos también Window A Wundu ¿Qué haces con el móvil así? A Wundu Es el Yemba Pero viene del inglés Window Hay muchas palabras Muchas palabras Que no tenemos todavía Cómo decirlo Claro Pero eso pasa en la euskera también Claro ¿Por qué pasa? Porque son nombres inventados ahora Claro Por ejemplo En la euskera El teléfono Que están Muchas cosas Por eso le añaden En el artículo Telefono app Telefono app Cosas que no Que no existen No existe el nombre para eso En Yemba Hay muchos Porque mira Por ejemplo Televisión Que no existía Claro Ahora ¿Cómo se llama en Yemba? Decimos Trovisión Claro Como en euskera Televisión Eso Televisión 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 ¿Qué? ¿Qué? En euskera Televisión Tú vas a decir Una cosa como Una cosa como La nave espacial No existe todavía Un nombre concreto Para llamarlo Cosas nuevas El virus de De la peste ¿Cómo lo vamos a llevar En Yemba? El virus de la peste Vale El Algo como El Heisen Que han inventado Que hace ya 50 años El vacío De Heisen El microbio De tetanos Que lleva 50 años Pero en nuestros Dialectos No hay un nombre Para llamarlo En el dialeto ¿Qué te daría? No lo quería decir En vez de decir 50 años Se ha dicho 50 años Tenemos que pensar Cosas Y eso se pasa Mediante gente Que haga ocurrir Las cosas Tú escribe Un buen libro Y mete ahí Unos Unas palabras Para decirlo En la escuela O en Yemba Mañana Esas palabras Por ser Lo que está escrito Se empieza a usar Esta cerveza ¿De quién es? De Yemba